Si quieren jugar fútbol con este equipo, tendrán que vivir con el equipo, comer con el equipo y trabajar con el equipo. ¿El entrenamiento es duro? Es peor que cinco pandilleros golpeando a un guardia, Pérez. Acepto. ¿Qué me dices, Bates? No, no lo sé. No tengas miedo. No tengo miedo. Estás en el equipo. Oigan, yo seré el mariscal. ¿Tienes experiencia, Leon? Amigo, tengo tanta experiencia que podría compartirla. Y me quedaría suficiente para ganar. De acuerdo. Yo jugaré. No puedo incluirte, Junior. ¿Por qué? Porque no tienes disciplina e inicias una pelea cada vez que te dan la espalda. ¿No va a darme una oportunidad? Ya has tenido muchas. ¿Quién más? ¿Qué me dices tú, Owens? Jugaste como defensa para Washington. ¿Quieres consultar a tu agencia y luego me llamas? ¿O prefieres robar otra licorería? Sí, jugaré. ¿Qué me dices, Evans? Bueno, yo jugué poco en la escuela, pero eso es todo. ¿Estás dentro? Yo tengo experiencia. Jugué como tres años. ¿De qué jugabas? Era a un lado. ¿Estabas en la ofensiva o defensiva? Sí, el balón sale de... No sé de qué hablo. De acuerdo, Paco. Serás el aguador. Genial. Genial. Señor Porter, ¿puedo jugar? Saldrás en una semana, Matlock. Quiero quedarme. ¿Quieres quedarte en la cárcel? Sí, porque en verano hace calor en el centro. Todos se enloquecen y empiezan a dispararse unos a otros. Hablaré con el trabajador social. Gracias. ¿Y el nuevo? ¿Cómo te llamas? Willy Weathers. Ponte de pie cuando hables conmigo. ¿Alguna relación con Roger Weathers? Era mi primo. Quiero que juegues en el equipo, Willy. No, es mejor que no. Vas a jugar. ¿Por qué? Porque quiero que vivas más que tu primo. Oiga, ¿contra quién jugaremos? Con Pittsburgh. Sí, claro. ¿Con quién? Ya les avisaré. De acuerdo. Voy a ser el mejor. No es una cárcel. Es un centro de detención juvenil. Pero son criminales. Sí. Algo así. Lo siento, no puedo. Gracias por su voto de confianza, entrenador. Dios. Los jugadores serán supervisados. No habrá problemas. Está bien. En tanto no haya pandilleros. El problema es que no tenemos nuestro propio campo. ¿Y esperan traerlos aquí? Sí, sería una gran idea. Nos fascina su campo. Vendremos mañana. Lo siento, no creo que funcione. La mayoría de las estrellas han estado en el programa por tres años. Tienen cuatro semanas para preparar a su equipo. ¿Quieren intentarlo con todo eso en contra? Le apuesto 100 dólares a que ganamos. Somos una escuela cristiana, no apostamos. Escuche, debo ser sincero con usted. No creo que convenga a mis chicos jugar con ustedes. ¿Y mis jugadores qué? ¿No merecen una oportunidad? Francamente, no. La perdieron cuando violaron la ley. Entonces no deberían comer nada. Sean, Sean. Señor Torrance, dígame, ¿usted es cristiano, no? Sí. Yo no conozco las palabras exactas, pero Jesús no dijo algo así. Sean compasivos como es compasivo el Padre con ustedes. No juzguen y no serán juzgados. Es del Evangelio de Lucas. Den, y se les dará con una medida rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán ustedes medidos. No las conoce bien, ¿eh? Bob y Mel me dijeron que está bien si tú lo apruebas. No sabía que fueras religioso. No soy religioso, pero necesitamos toda la ayuda para lograr esto. Sí. No te haría daño orar de vez en cuando. Bien, organizar partidos en sábado no es sencillo, pero creo que ya tengo una fecha. Sí. Gracias. Bienvenidos a la Liga Camino Real. Se lo agradecemos.